Y le tomo el carnaval puenca, con la flor en cantadora, de Berlín Flores Te fui de la ley, que estoy de mi lado, cuando hay yo más, que más de mi vida Solo que pinto que nunca olvides, que no hay gracia, que lloran todo Te fui de la ley, que estoy de mi lado, cuando hay yo más, que más de mi vida Solo que pinto que nunca olvides, que no hay gracia, que lloran todo Mi amor, se lo juro y sincero, sin el pancón, sin me ganaste, ahora seré Mi madre soltera, porque el destino lo dice así Y por qué están las chicas sonrías, y a las mamitos, mamitos, sonrías Eso Te fui de la ley, que estoy de mi lado, cuando hay yo más, que más de mi vida Solo que pinto que nunca olvides, que no hay gracia, que lloran todo Mi amor, se lo juro y sincero, sin el pancón, sin me ganaste, ahora seré Mi madre soltera, porque el destino lo dice así Si algún día tú fracasarás, ya no me culpes de tus errores Porque tú mismo eres igual, porque tú mismo eres igual, delante es dicha que vives yo Si algún día tú fracasarás, ya no me culpes de tus errores Porque tú mismo eres igual, delante es dicha que vives yo Y qué tal esa pañadita, y nos llevo con este chiste Y esa linda familia, y luego este sitio yo acabo de citar